¿Empezamos? ¿Sí? Ok, gracias a todos por venir a nuestra presentación sobre WIC. Es un placer tener ustedes acá para hablar con nosotros. Yo me llamo Alex. Soy la Vista de Nutrición Infantil y trabajo con Juliana en la Organización Hunger Free America. Hola, me llamo Juliana. Soy la gerente de programas de nutrición infantil. Buenas tardes. Saludos, buenas. Mi nombre es Caridad Robles. Soy especialista de beneficios de WIC en Hunger Free America. Gracias. Y Hunger Free America es la organización en que trabajamos. Es un grupo nacional no partidista sin fines de lucro que propone las políticas y los programas necesarios para eliminar hambre y garantizar que todos los estadounidenses tengan suficiente acceso a alimentos nutritivos. Y también tenemos Hunger Free NYC, que es el parte que trabaja en la ciudad de acá y sirve a la gente de la ciudad. Y ese incluye nuestro equipo de servicios directos que incluye Caridad, que trabaja mucho, mucho en esta ciudad para ayudar a la gente que vive aquí. Hola, hoy vamos a hablar sobre el programa WIC. WIC es un programa de salud pública y promueve familias saludables. Cuando estás embarazada necesitas vitaminas y minerales más que nunca. La buena nutrición es muy importante durante el embarazo y en los primeros años de la vida de tu niño. Y estudios indican que las participantes de WIC tienen partos más saludables y los niños tienen mejores experiencias en la escuela. Sabemos que tener hijos, estar embarazada son muy difíciles y este programa va a ayudarte con esta parte de su vida. WIC es un programa único porque es un programa de nutrición y también de salud pública. Tiene componentes de ambos alimentación y también de salud. Proporciona paquetes de alimentos seleccionados según las necesidades nutricionales de cada participante. Es muy específico y también ayuda con la lactancia, da consejos de nutrición y educación de salud y también da referidos a otros servicios sociales y de salud. Participantes en WIC son personas embarazadas, lactantes y en posparto y eso es inclusive si ha tenido un aborto espontáneo o terapéutico. Bebés, infantes y niños participan en WIC hasta la edad de 5 años que es más o menos la edad en que entra en la escuela pública en el primer grado y empiezan a comer allá en la escuela. Y también cuidadores de niños incluyendo padres, abuelos, tíos, padres de acogida, etc. Aquí tenemos tres datos muy importantes que queremos enfatizar. El primero es que WIC no es parte de la regla de carga pública. Eso significa que no se le negará un estatus legal por haber participado en WIC. WIC no es un riesgo participar en WIC si una persona está buscando pasar por ese proceso. Y tampoco si una persona está recibiendo SNAP, conocido también como cupones de alimentos. Segundo, queremos decir que WIC no es solamente para madres e hijos, cuidadores primarios o tutores, padres, abuelos, padres de acogida, etc. Pueden aplicar en nombre de niños elegibles y recibir beneficios también. Y tercero, queremos decir que el programa WIC no toma en cuenta el estatus inmigratorio. Entonces, es posible aplicar para WIC y recibir beneficios si una persona no es ciudadana o si una persona no tiene documentos migratorios. Tu nutricionista de WIC va a construir un paquete de alimentos basado en la etapa de embarazo, edad de su niño, necesidades nutricionales, alergias, intolerancias alimentarias y preferencias. WIC proporciona una selección de alimentos saludables como cereales para infantes, yogur, frutas y vegetales, pastas integrales, arroz integral, jugo de 100%, fruta, pescados, mantequilla de maní, etc. Estos artículos pueden ser obtenidos con la tarjeta de WIC en tiendas autorizadas. Para una lista completa de alimentos tenemos un enlace aquí y también para ver una guía de comidas WIC tenemos otro enlace también. Se pueden usar los beneficios de WIC en muchos supermercados, tiendas, bodegas, telis, farmacias, algunos mercados agrícolas también, todo en su barrio. Para encontrar al vendedor de WIC más cerca de ti tenemos un recurso aquí y también es importante buscar locales comerciales con estos deterros que digan aceptamos WIC. Parte de tu beneficio de WIC además del paquete de alimentos incluye educación y consejos sobre nutrición. El personal de nutrición de WIC te puede ayudar a desarrollar tendencias saludables y enseñarte sobre muchas cosas como preparación de comidas saludables y ricas, compras de alimentos saludables, qué debes comer durante embarazo y la lactancia y qué debes darle comer a bebés y niños en crecimiento. Entonces el valor de participar en este programa no solo es la comida pero es los servicios de salud que están muy expertos. Ok. Entonces, ¿cómo funciona el WIC? Primero, una persona va a una cita en un centro de WIC para aplicar para beneficios. Cada miembro de la familia que aplica para WIC asiste a la cita y normalmente es en una oficina de WIC pero ahora por causa de COVID-19 es posible aplicar a distancia. Hay unos centros que están haciendo aplicaciones a distancia y también beneficios a distancia. En la oficina puedes esperar que vas a tener una revisión de documentos, una evaluación de nutrición y de salud, incluyendo un pinchazo del dedo. Y también vas a recibir una tarjeta WIC para comprar comida suplementaria y también educación y consejos sobre nutrición. Alex, ¿se quiere mencionar también para COVID los waivers? Oh, ok. Ok, aquí tenemos la tarjeta WIC. En el pasado los participantes del programa recibieron un libro de cheques de WIC y probablemente unos de ustedes han visto, han recibido, han oído sobre estos cheques. Pero ahora tenemos la tarjeta WIC que funciona como una tarjeta débito. En la tienda solo necesitas la tarjeta y tu número PIN es muy, muy simple. Recibes beneficios cada mes en esa tarjeta y obtienes los alimentos cuando es mejor para ti. Solo tienes que hacerlo durante el mes, durante el ciclo de beneficios. Cada hogar recibe una tarjeta que tiene los beneficios para todos y los participantes pueden comprar en tracciones múltiples durante el periodo de beneficios. Pueden compartir la tarjeta con otra persona, por ejemplo una abuela o algo así. Puede usar la tarjeta para irte a comprar y todo está bien si tiene el PIN. Y también es posible usar la tarjeta en unos mercados agrícolas, mercados agrícolas en la ciudad. Y voy a poner un enlace en el chat que tiene una lista de estos mercados que sí aceptan a WIC. WIC tiene una aplicación como todo. Se llama el WIC2Go App y está descargable de la tienda Apple o Android. Va a tener un balance de tus beneficios, los alimentos aprobados, un escáner código producto universal para ver en la tienda si un alimento está parte de WIC o no. También localizadores de clínicas y de tiendas que aceptan WIC. Y un calendario de tus citas de WIC. Y aquí tenemos un ejemplo de una lista de comprar. Y también es una lista de los beneficios, un ejemplo de beneficios recibido por una familia. porque los beneficios ya no están numerados en cheques. Recibirás una lista de compra cada mes en su aplicación WIC2Go. Contiene todos tus beneficios en un periodo de beneficio establecido por tu agencia local. Por ejemplo, esta lista tiene 16 onzas de queso. Y también es posible saber sus beneficios por llamar al servicio al cliente o a veces por pedir un recibo en un supermercado. Hay bonos adicionales para aumentar el consumo de frutas y vegetales. Se llama el Cash Value Voucher, CVV, que fue creado en 2007. La canasta de alimentos de WIC se amplió con un mayor enfoque en frutas y verduras para cumplir mejor con las pautas dietéticas para los estadounidenses. Los vouchers de valor en efectivo son emitidos en tu tarjeta cada mes para ser usados solamente en comprar frutas y vegetales que pueden ser frescos, congelados, enlatados, secos. Hay dos niveles para niños 9 dólares cada mes y para padres 11 dólares cada mes. Pero los valores de CVV han aumentado mucho debido a la pandemia de COVID-19. Ahora para los niños el valor es 24 para niños, 43 para padres embarazados o postpartos, 47 para padres bastantes. Además, hay los cheques del Programa Nutricional de Mercados Agricultores. En 1992, Congreso empezó el Programa Nutricional de Mercados Agricultores. También en inglés se llama FM&P con dos objetivos. El primero para aumentar el consumo de frutas y vegetales en participantes WIC y el segundo para aumentar el conocimiento y apoyo de la agricultura local. Libros de este programa contienen 5 cupones, cada uno con valor de 4 dólares. Y se da un libro por cada participante de edad más de 9 meses que recibe un paquete de alimentos. Solo se puede usar estos cupones en mercados agrícolas autorizados, puestos de granja y mercados móviles. Y si busca el letrero mostrado a la izquierda, es un poco más fácil cuando vas a los mercados. Bueno, hemos estado hablando sobre todos los beneficios maravillosos de WIC, pero ahora vamos a hablar sobre la elegibilidad y cómo aplicar. La preselección es una buena herramienta para determinar su elegibilidad. Al nivel básico para recibir WIC, tú y tus niños tienen que vivir en el estado en que aplicas. Y recuerda, por favor, que no se requiere que los participantes tengan ningún estatus inmigrante específico. El primero requisito es la categoría. Entonces, los participantes tienen que ser padres embarazadas, postpartos o lactantes. Y infantes y niños también están elegibles de menos de 5 años de edad. Hay una regla que se llama elegibilidad adjunta. Y si un aplicante está participando en Medicaid, SNAP o TAMP, también se llama asistencia en efectivo. El aplicante califica automáticamente para WIC porque sus ingresos ya fueron verificados para participar en estos programas. Si un aplicante no está inscrito en estos programas, se usa la composición de hogar para determinar el límite apropiado de ingreso. Y el ingreso hay que estar menos de 185% de la guía federal de pobreza para un hogar del mismo tamaño. Hay una buena herramienta en línea de preselección para hacer el preselección en casa y compartimos el enlace también. Bueno, la primera parte de la aplicación es la categoría. que hemos hablado un poco sobre eso. Tienes que ser una persona que puede participar en el programa. Entonces, padres embarazados son elegibles para WIC por el embarazo entero. Padres postpartos son elegibles para WIC por lo máximo seis meses después de dar a luz o de un aborto espontáneo o terapéutico. Padres lactantes son elegibles para WIC por a lo máximo un año postparto si están amamantando por lo menos una vez al día. Y también son elegibles infantes y niños hasta cinco años de edad. Además de ser una persona que puede participar, tiene que tener un ingreso apropiado para el programa. Elegibilidad automática para WIC puede ser obtenido si una persona está inscrito en Medicaid o SNAP, también conocido como cupones de alimentos o TAMP, que también se llama asistencia en efectivo. Si una persona ya está inscrito en uno de esos programas, ya tiene el requisito de ingreso y por eso es posible estar elegible automáticamente. Si no, tenemos que mirar un poco más sobre la familia, la familia y el hogar de la persona que está aplicando. La definición que usa el gobierno de un hogar en este caso es una persona individual o un grupo de personas relacionadas o no que viven juntas y comparten ingresos y consumo de bienes y servicios. Y eso va a determinar quién va a recibir beneficios de WIC, quién es parte del hogar. Muchas, muchas veces es una familia como se nota aquí con esta foto. Y cuando estás en la cita, preguntas que van a determinar la composición de tu hogar son quién vive en la dirección en que vives, quién paga por comidas y otros gastos y quién comparte los gastos de subsistencia. Cuando sabemos el tamaño de hogar, podemos ver si el hogar tiene un ingreso apropiado para WIC. WIC requiere que el ingreso de tu hogar sea menor que 185% de la guía federal de pobreza para el tamaño del hogar. Y puedes ver acá unos ejemplos de esto. Voy a dar un ejemplo. Si hay una familia que consiste de un padre, una abuela y dos hijas, es un hogar de cuatro personas. Entonces, podemos ver que por año, si ganan menos que 49.25 que está allá en la tabla, son elegibles para WIC. Porque es menos que 185 de la guía federal de pobreza para un hogar de cuatro personas. Unas notas. Un niño no nacido puede ser contado como miembro del hogar. Entonces, por ejemplo, si hay una mamá embarazada y un niño, es un hogar de tres por el bebé no nacido. Y también niños, niños no acogida, son un poco más complicadas. Se cuentan como una unidad económica independiente, pero siempre son automáticamente elegibles para WIC. Aquí pueden ver que hay muchos tipos de documentos que pueden proporcionar para verificar estas categorías que digan Alex, como los ingresos, la categoría, la identidad, la residencia. Y vamos a hablar cómo aplicar a WIC. Hay unas maneras diferentes. La primera es en línea. Puedes aplicar por el sitio web WIC Strong y vamos a compartir el enlace. También por teléfono puede llamar en la línea Growing Up Healthy para recibir asistencia por el teléfono. Y también te llame a 311-311 y pregunta para asistencia de WIC para ser dirigido a la oficina más cercana de ti. En persona también es una opción. Puedes recibir ayuda para aplicar a WIC en una oficina local. Vamos a compartir una lista de clínicas de WIC en el estado de Nueva York. Y la última manera es con nosotros de Hunger Free NYC y nuestro equipo de especialistas de beneficios WIC. Y voy a introducir otra vez mi compañera Caridad para hablar más sobre por qué aplicar con Hunger Free NYC es una buena idea. Gracias Juliana y gracias Alexander por toda la información sobre el programa de WIC. Como dijo Juliana, hay muchas maneras de aplicar. Pueden ir en persona siempre y cuando que contacten a las clínicas por teléfono primero para verificar que están aceptando personas en sus instalaciones. También pueden hacerlo por internet o llamando al 311 para recibir más información en el caso de la ciudad de Nueva York. Pero nosotros estamos aquí. Hunger Free NYC puede ayudarle a aplicar a usted. O si conoce a alguna persona embarazada o en posparto o alguna familia que tenga bajo su cuidado a un niño o una niña menor de 5 años. Le puede dar nuestra información para aplicar a este programa. Y por qué hacerlo con nosotros. Bueno, nosotros tenemos relaciones fuertes con la mayoría de las clínicas de WIC de la ciudad de Nueva York. Y por tanto eso reduce el tiempo de espera para obtener los beneficios. El proceso se hace más corto por esa relación que tenemos. También nosotros abogamos con nuestros clientes. Podemos suministrar los documentos a la clínica y hacer todo el proceso de aplicación. Y le damos seguimiento a los clientes hasta que tienen los beneficios. Hablamos diferentes idiomas. En la oficina tenemos inglés y español. Pero tenemos acceso a una línea de traductores. Y es decir que podemos dar servicio en múltiples idiomas. Y bueno, finalmente damos referido a otros servicios sociales. Tenemos en la casa servicios de SNAP. La línea de ayuda de lucha contra el hambre. Pero también si no tenemos un servicio en nuestra organización. Podemos referirlo como es el caso de las aplicaciones para ayuda de servicios de vivienda. O ayuda para obtener alimentos como los food pantry y los food kitchen. Las despensas de alimentos y los comedores de comida caliente. Más adelante vamos a tener los números. Aquí. Siguiente. En este. Podemos ver en esta diapositiva los números de contacto para nuestras especialistas de WIC. Aquí está para español es el 347-599-1510. Presionando la opción 2. En inglés igual. Hay que presionar 2 para contactar al personal de WIC. Y el número es el 646-355-1475. Eso es lo que pasa.